Gracias por ver el video. Un socio oficial del grupo de compañías de Skyway desde el año 2015. Skyway Community le brinda la oportunidad de entrar en un proyecto global y convertirse en copropietario de la tecnología única del transporte innovador de Skyway. A través de Skyway Community cualquiera puede en términos favorables invertir en el desarrollo del transporte de hilos de Skyway. Tecnología innovadora, reconocida oficialmente, que se está preparando para entrar al mercado mundial del transporte. Invertir en Skyway es su oportunidad de ganar una participación en una empresa de transporte de crecimiento rápido. Todos pueden contribuir al desarrollo del proyecto y dado que Skyway está financiado por el modelo de crowdfunding, esto permite invertir en cantidades pequeñas. Invertir en un proyecto lo convertirá en copropietario de la corporación de transporte más grande del siglo XXI y le permitirá beneficiarse de cada proyecto de Skyway implementado de acuerdo con el número de participación de la empresa. Debido al bajo umbral de inversión inicial, Skyway Community está abierta a la cooperación con un número ilimitado de las personas, lo que aumenta el flujo de inversión en el proyecto. ¿Cómo pasa esto? Un inversor transfiere sus fondos a Skyway Community, concluyendo un acuerdo de préstamos convertibles con ella. Las participaciones se convierten en su propiedad y los requisitos firmados por el inversor. Después de pagar el paquete de inversión, firmar un acuerdo y firmar el requisito, Skyway Community transfiere los datos del inversor al sistema de vías aéreas ferroviarias euroasiáticas Holding 3. Las participaciones del Holding 3 se convierten en propiedad del inversor y los datos del inversor se ingresan en el registro de los propietarios de las participaciones. A partir de este momento, el inversor puede recibir un extracto oficial del registro que confirma su propiedad de las participaciones. Los fondos de los inversores se transfieren al GTI Global Transport Investment para su uso en el desarrollo de la tecnología de Skyway. Hoy, los fondos son destinados al mayor desarrollo del ecoparque tecnológico en la República de Bielorrusia. Un centro de pruebas, de demostración y de certificación de sistemas de infraestructura y transporte de Skyway. A la expansión del centro propio de producción, que amplía a más de mil especialistas. También a la promoción de proyectos internacionales y a la construcción del centro de innovación de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos. Este centro se convertirá en una plataforma de demostración y certificación para el transporte de hilos en el Oriente Medio y una sucursal en funcionamiento. El área del futuro parque de Skyway tendrá más de 50 hectáreas. Hoy, el proyecto puede llamarse legítimamente internacional, ya que alrededor de 500 mil inversores de 200 países participan en él. Skywall Community no gasta un presupuesto publicitario en formas costosas de atraer inversores que pueden o no funcionar. En cambio, se utiliza un programa de afiliación que garantiza el pago de bonos a los socios solo por el hecho de nuevas inversiones. Nuestros socios ofrecen no solo un producto o servicio de terceros, sino también una tecnología en la que ellos mismos invirtieron. Un plan de marketing que le permitía ganar dinero en todas las etapas de interacción. Un rápido crecimiento de los ingresos y bonificaciones especiales de liderazgo para trabajo productivo son la clave del éxito. El equipo de Skywall Community apoya activamente a los inversores del programa de afiliados. Una serie de herramientas diseñadas y creadas para el trabajo profesional lo hacen más efectivo. Páginas de inicio listas. Páginas en las redes sociales. Materiales de presentación. Los entrenamientos. Le permiten convertirse en un maestro en su oficio, aprender a administrar su negocio de manera efectiva y construir relaciones en su equipo que sean muy exitosas. Los mejores presentadores realizan regularmente los seminarios web y reuniones fuera de línea a los que se puede invitar a potenciales inversores. El equipo de gestores de información profesionales que trabaja las 24 horas del día, 7 días de la semana, ayuda a aquellos que desean comprender el trabajo del programa de afiliados. Puedes solicitar una llamada en el sitio web de la compañía o llamar al número gratuito 8800-198-20. Hola, muy buenas tardes para todos y bienvenidos. Hola, muy buenas tardes para todos y bienvenidos a esta nueva presentación. Hoy es 20 de julio de 2022, son las 1.07 de la tarde acá en Colombia y quiero compartirles la presentación. Recuerden que lo hacemos en dos sesiones. Hoy tendremos la primera parte. El otro miércoles tendremos la segunda parte de este entrenamiento porque sencillamente es una temática un poco larga. La hemos tratado de condensar lo más posible, pero si nos ponemos a reducirla mucho, pues sencillamente no terminamos teniendo la información completa. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, si quieren me la van colocando ahí en el chat y al final de la reunión con gusto la aclararemos. Y vamos a dar entonces inicio a nuestra presentación. Permítanme en un segundo, yo por acá agrando pantalla para que podamos conectarnos. Perfecto. Por acá. Perfecto. Listo. Vamos a dar inicio entonces y vamos a ver precisamente pasos sencillos que conducen al éxito. Cuando nosotros vamos a hablar de esta temática, hablamos precisamente... Y así eficientes para que podamos crecer en nuestras estructuras, en nuestros equipos de trabajo para poder ir generando también unos mejores ingresos y poder hacer las cosas de una mejor manera. De pronto, si me fallo un poquito la cámara, mejor por rato la apagaré para que podamos tener una mejor conexión. Pasos sencillos que conducen al éxito. Para las personas que de pronto no me conocen, primero que todo me presento. Mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas de profesión, especialista en gerencia de proyectos. Hoy por hoy, me dedico de lleno a promover todo lo que tiene que ver con tecnología Skyway a través de nuestro punto de inversión Skyway Community. Le doy gracias al universo por haberme puesto en este camino, porque hace cinco años tomé la decisión de retirarme de trabajar de la industria tradicional, de estar cumpliendo un horario, de estar trabajando, marcando tarjeta, como decimos por acá. Trabajé muy bueno, aprendí muchísimo, duré en esa compañía alrededor de 12, 13 años, si no estoy mal, pero allí, gracias a Dios, aprendí muchas cosas, conocí muy buenas personas, tuve un ambiente laboral súper bacano, pero llega el momento en que uno quiere tomar vuelo por sí mismo, ¿verdad? Y pues así lo hice, ya hace cinco años tomé esa decisión y hoy por hoy, definitivamente hoy gracias al universo, porque manejo mi tiempo, hago las cosas. Trabajar desde cualquier lugar del planeta, desde que tenga conexión a internet, puedo trabajar sin ningún problema. Por acá me estaban comentando que está molestando un poquitico la señal, voy a cerrar mi cámara por el momento y nos concentramos en las diapositivas a ver si de pronto mejoramos calidad. Iniciemos entonces. Vamos a hablar por acá entonces de esta primera diapositiva, donde nos hablan de profundidad versus ancho. O normalmente, ¿por qué la gente falla cuando está desarrollando las estructuras en red? Pues resulta que al construir una estructura en el marketing en red, es importante entender su objetivo. Normalmente debemos saber qué es lo que queremos lograr. Si queremos conseguir un negocio estable a largo plazo, nosotros debemos concentrarnos en encontrar personas, miembros de nuestro equipo que estén tan comprometidos como nosotros lo estamos siendo, que sean leales y que sean dispuestos a tener éxito. Eso es lo principal que nosotros necesitamos buscar en las personas que quieran desarrollar con nosotros unos equipos de trabajo. El primer paso es encontrar a esas personas para mi primera línea de trabajo, como si los estamos viendo acá en esta diapositiva, a esas primeras personas que quieran quedar directamente registradas con nuestro enlace de referencia. ¿Qué procuramos? ¿Qué procuramos? Que por lo menos, o que máximo, más bien, sean cinco personas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entrenarlos, vamos a ayudarles a encontrar a otras personas y vamos a introducirlos en el sistema de lleno. Y si vamos a tener unos grupos muy grandes, probablemente no tenemos la oportunidad de controlar y hacer las cosas de la manera más eficiente. Por eso recomendamos que sea no más de cinco personas. Y nosotros como patrocinadores vamos a apoyar a estas personas a que comiencen a desarrollar sus equipos y que comiencen a tener, por lo menos, nuestros socios a dominar las habilidades de duplicación y construir al menos esos tres niveles en profundidad. Entonces, después de que nosotros los tenemos entrenados, capacitados, pues podemos dejarlos, que caminen ya solitos, que empiecen a trabajar de manera directa con sus equipos y que hagan lo mismo que nosotros les estamos enseñando, lo mismo que les estamos compartiendo, que comiencen a duplicar. Ese precisamente es la ley de la duplicación. Hacerlo nosotros mismos, pues no estamos duplicando. Sencillamente tenemos que enseñar a otras personas para que a su vez ellas también empiecen a replicarlo y a duplicarlo para poder generar estos equipos de trabajo en profundidad. Muchas veces cuando, o por lo general, cuando el patrocinador se va, pues las personas también terminan yéndose porque creen que es que sencillamente el sistema no funcionó, que sencillamente no sirvió el sistema, la plataforma, la empresa o lo que estén compartiendo. En este caso, si usted es uno de los patrocinadores, está invitando a sus equipos, está acompañándolos y usted de un momento a otro desaparece, pues probablemente ellos van a pensar que es que algo está pasando con la empresa, que no está funcionando y sencillamente se comienzan a desmotivar. Por casualidad, por alguna razón, tuvo que desconectarse y no pudo seguir trabajando con la compañía. Ni haciendo la duplicación, sea claro con la gente, infórmelo. Para que los que quieran seguir por este camino, pues lo puedan hacer. Y ojo también a eso. Nosotros no necesariamente dependemos de un patrocinador. Todos nosotros podemos ser autoridadas también acá en nuestro sistema, pues tenemos todas las herramientas necesarias para hacerlo. Tenemos los chat, tenemos páginas oficiales, tenemos canal de YouTube, tenemos material de trabajo en nuestra oficina virtual. Entonces, si usted es una de esas personas que muchas veces se queda sin patrocinador o usted de los que dice es que nunca nadie más me contó nada, no se preocupe, es que nosotros acá en Skyboard Community tenemos todo el material para poderlo hacer. Y aprovechar esto de webinar, no importa que usted no sea de mi línea de trabajos que acá estamos haciendo, es un trabajo como equipo de Skyboard Community. No la línea de fulanito ni de peranito, no, sencillamente todos somos una comunidad. En una comunidad que todos nos vamos a ver beneficiados del trabajo de todos. Esa es una de las grandes ventajas que nosotros tenemos acá en nuestro sistema de Skyboard Community. A diferencia de otros negocios. ¿Por qué les quiero hacer esa referencia? Porque eso sucede mucho también cuando empezamos a trabajar estos temas de duplicación. Si son personas que normalmente vienen de trabajar duplicación en otros sistemas, en otras empresas, donde trabajan el tema de multiniveles de manera tradicional, esos multiniveles normalmente usted siempre va a ser o cliente o va a ser un comprador. Y sí o sí, solo se va a ver beneficiado de lo que trabaje su línea de trabajo. No, si otra persona, si otra persona de otro equipo viene a pedirle apoyo a usted, probablemente es de las personas que se nieguen porque simplemente dice, ah, no, es que usted como no es de mi línea de trabajo, entonces no me sirve, no me conviene, y a mí no me sirve que ponerme a desgastarme o a perder tiempo ayudando a la gente de otras líneas. Entonces, lo digo porque lo he escuchado mucho en esos otros sistemas. Acá nosotros no trabajamos de esa manera. ¿Por qué? Porque es que nuestro modelo es un modelo de financiamiento basado en la metodología crowdfunding, en donde nosotros, todos los que hagamos parte de la comunidad de Skyboard Community, adquiriendo participación, pues sencillamente a futuro nos convertimos en copropietarios de esta industria. Por lo tanto, sí o sí es beneficioso que colaboremos con toda la gente, que seamos realmente una comunidad, porque independientemente de que esté o no esté en nuestras líneas, puede que no nos vaya a generar unos ingresos por el tema de la duplicación de manera inmediata, pero a mediano y largo plazo, sí. ¿Por qué? Porque sencillamente se terminan las 15 etapas y la compañía comienza a generar esas utilidades, sobre todo los dividendos, perdón, sobre todas las utilidades que pueda empezar a generar. Y eso nos beneficia a todos, a todos como copropietarios de esta industria. Así que tengan eso muy en cuenta, porque este tema de duplicación es importante para toda nuestra comunidad. Ahora bien, cuando nosotros estamos haciendo este trabajo de duplicación, yo soy de los que me gusta más hacerlo de manera virtual. ¿Por qué? Porque tiene muchas ventajas. Una de esas ventajas de hacerlo de manera virtual es que podemos llegar a un número mucho más grande de personas, donde podemos abarcar cuando hacemos esas presentaciones, números de 10, 15, 20, 50 personas o hasta más. Normalmente, en mis salas de trabajo donde hacemos la presentación de la tecnología, tenemos grupitos de 55, 20, 15, 30 personas en donde no necesariamente están ubicados en una misma zona geográfica. Aquí hago referencia. Cuando yo hago presentaciones de manera presencial, pues sí, tenemos que hacer un trabajo previo, invitar a las personas, aproximadamente aprovecho y hago la cuñita ahí. Vamos a estar la segunda semana del mes de agosto visitando algunos municipios del departamento del Huila, acá en Colombia, haciendo esto, duplicación. Vamos a ver cuánta gente logramos convocar, pero ahí comenzamos a generar equipos de trabajo locales. Cuando lo hacemos de manera virtual, pues podemos tener gente de diferentes partes del planeta. Así como por decir acá, mira, acá había gente de Chile, de Colombia, del Salvador, de Perú. Por acá en estas salas normalmente nos sucede así. Tenemos gente conectada a diferentes lugares del planeta. Tenemos gente conectada cuando hacemos estos Zoom de diferentes lugares del habla hispana. personas que estén en diferentes partes del planeta que hablen español, porque normalmente pues hacemos nuestras presentaciones, es para la comunidad hispana. En el caso mío, así he logrado contactar y por decir, uno de mis socios resulta que tienen familiares en Estados Unidos. Los tiene en Inglaterra, los tiene en Francia, los tiene en Japón. Y así ellos se van conectando también a nuestras reuniones y van adquiriendo sus participaciones. Entonces, por eso me gusta también la manera de trabajar de manera virtual. Porque podemos alcanzar a muchas más personas en diferentes lugares del mundo. Y eso es lo que queremos. Expandirnos a nivel mundial y que la gente se entere de todo lo que nosotros estamos... ...de tener en cuenta. Es que lo que tenemos que hacer es construir e implementar un sistema. ¿A qué hago referencia? Al principio es importante crear un sistema de comunicación y un sistema de trabajo para todo nuestro equipo en red. Para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, en seminarios, en presentaciones públicas, en reuniones en línea o en reuniones presenciales, así como se los estaba manifestando ahí. Es difícil que nosotros podamos duplicar el trabajo de cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. ...diferente o especial. Con diferentes habilidades. Una persona normalmente prefiere presentar de una manera o de un estilo y otra pues lo hará de otra manera. Como lo hacemos nosotros normalmente acá. Ustedes saben que acá en nuestros webinars tenemos diferentes personas que hacen presentaciones en este tema. Puede ser en el de duplicación, puede ser en el de presentación de negocio. Hay unos días que presenta Ana desde Barcelona y otros días que presenta Jano desde Argentina. Así sucesivamente. ¿Qué sucede? Que estas personas pues cada uno tiene un estilo. Puede que sea mucho más emotivo, puede que sea más pausado. No sé. Cada quien tiene su manera de hacer su presentación. Lo importante es que nosotros dupliquemos el sistema como tal. Que nosotros podamos transmitir la información que debemos todos independientemente de las ganas, de la fuerza, de la motivación, del estilo, como lo hagamos. Lo importante es que transmitamos efectivamente todo lo que tiene que ver con nuestro sistema. ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Eso es lo que nosotros tenemos que duplicar. Eso es lo que... ¿Cómo comportarse a la hora de hablar con las personas? En algunas situaciones volvemos al mismo punto. Cada uno tiene un estilo. Pero ahí cuando hablamos de la manera de cómo comportarse es de cómo tiene que ser transparente a la hora de entregar la información. Ejemplo. Si usted empieza a dar una información y en algún momento le hicieron una pregunta y usted no sabía, no se ponga a inventar. Sencillamente es preferible que le diga, no tengo en este momento la respuesta, pero permítame, tomo nota, para poderle posteriormente responder con exactitud la inquietud que usted me está presentando. Pero no se ponga a inventar. Aquí hago referencia también con esto, con un ejemplo muy puntual. Cuando nosotros estamos duplicando y de pronto a las personas que estamos entrenando llegan y nos preguntan, pero venga, ¿cuándo es que nosotros vamos a salir? ¿En qué fecha vamos a salir al mercado público? Y usted se pone a decir, no, tranquilo, que nosotros eso es lo más seguro. Nosotros estamos ya en mercado público en tres. En tres años ya estamos en el mercado público. Ah, o sea que estamos hablando que para el año 2025 nosotros ya estaríamos en un mercado público, ¿cierto? Y si usted sigue por esa línea, a la gente lo que se le está quedando es eso. En ninguna. Oficial que la empresa ha dicho es que una vez culminadas las 14, las 14, las 15 etapas, perdón, ahí sí comenzaremos el proceso de entrada al mercado público. Pero que ya en este proceso tenemos algunos contratos que se han venido firmando. Entonces, esos sí son datos reales. Pero usted llegar a dar una fecha y cometer el error de empezar al... Eso puede ser tan perjudicial para usted como para la compañía. Para usted porque sencillamente cuando se estén acercándose a fechas y de pronto no hemos terminado las 15 etapas, pues se va a meter en líos porque usted está hablando una cosa que no es. Y va a meter en líos a la compañía porque sencillamente ella nunca manifestó una fecha de terminación de las 15 etapas. Por el contrario, si de pronto esperemos, ojalá, que era Dios y que era el universo, que no pase el tiempo que usted está diciendo, sino que sea muchísimo más rápido, pues la gente sencillamente se va a sentir contenta, se va a sentir feliz. Pero mejor evite esos inconvenientes y no se ponga a dar fechas que no existen. Hable solo de la información oficial que la compañía nos comparte para poder tener claridad sobre todos los procesos. Ahora bien, vamos a hablar de las tareas que tenemos nosotros como patrocinadores, que son siete tareas fundamentales que nosotros tenemos para desarrollar, trabajar con nuestros equipos de trabajo e ir duplicando toda la información que compartimos permanentemente con ellos. Si nosotros estamos registrando a unos nuevos socios para nuestro negocio, pues debemos asumir esa responsabilidad del desarrollo profesional y explicarles lo que nosotros les queremos enseñar. Nosotros como patrocinadores debemos entender primero siete importantes reglas que nos conducen al éxito. Y esas siete, o reglas más que reglas, son unas tareas que nosotros debemos empezar a duplicar también con nuestros equipos para que ellos a su vez la hagan. Vamos a verlas entonces. Estamos hablando acá de estas siete tareas. La primera de todas es hacer un establecimiento de metas. La segunda, debemos tener una lista de contactos o de nombres de personas a las cuales vamos a invitar. Tercera, debemos hacer una planificación del tiempo. La cuarta, debemos hacer invitaciones permanentes a las reuniones. Quinta, hacer presentaciones. Sexta, hacer seguimiento a todas esas listas de contactos. Séptima, hacer una... Paso más de cerca a estas tareas en el formular individual con que tenemos nosotros como patrocinadores. La primerita que hablamos, estamos hablando de establecimiento de metas o establecimiento también de objetivos. Para poder hacer esto, nosotros tenemos que trabajar de una manera inteligente. Y como lo vamos a hacer de manera inteligente, pues vamos a desglosar esa palabrita en cada una de estas subpalabras. Cuando estamos hablando de la S, estamos hablando de que debemos ser específicos. Que nosotros debemos ser medibles. Que debemos ser alcanzables. Que debemos ser realizables y reales. Y que nosotros debemos de tener un tiempo limitado para alcanzar esas metas. Si no, sencillamente se nos irá la vida completa desarrollando y nunca vamos a completar esos objetivos que nos hemos propuesto. Veamos un poco más en detalle el de... ¿Qué sucede? Nosotros, cuando estamos planteando nuestros objetivos, debemos hacer objetivos más pequeños. En la vida necesitamos saber lo que nosotros queremos lograr. ¿Dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? Pero primero tenemos que echar una mirada en retrospectiva frente a lo que hemos venido desarrollando. ¿Qué sucede? Vamos a ver cómo veníamos trabajando. Cómo lo estamos haciendo ahora y cómo nos queremos proyectar a un futuro. Hagamos esa... Nosotros, sencillamente, desconectes un poco de todo lo que viven en el día a día. Y hagan sencillamente un análisis. Ustedes se encuentran en este momento. Cierren los ojos y piensen. Hacia atrás. ¿Qué estaba haciendo usted hace cinco años atrás? ¿Qué estaba haciendo usted hace diez años atrás? Mírelo y párese en este momento. En este momento, ¿usted qué está haciendo? ¿Qué está haciendo que viene repitiendo desde hace tiempo? Y que probablemente no le está dando el resultado que usted desea. Cuando usted tome conciencia de eso, empiece a mirar qué cosas sí quiere cambiar. Habrá muchas de las que usted se siente orgulloso, se siente feliz y va por muy buen camino. Pero empiece a mirar cuál es de pronto no se siente tan cómodo, no se siente tan bien. Y más que sentirse cómodo, porque acuérdese que nosotros, los que trabajamos en este tipo de negocios, precisamente estamos acá porque tratamos de salir y sacudirnos de esa... Y sacudirnos precisamente de esas zonas de confort que normalmente comenzamos a caer. Cuando yo estaba trabajando, y se los quiero hacer con el ejemplo personal, yo me detuve en ese momento que quise tomar estas decisiones. Se los estoy hablando de hace cinco años atrás. Hace cinco años atrás hice ese ejercicio. Me senté y miré cinco años más atrás, donde yo dije, sí, he aprendido, he conocido a mucha gente, he trabajado de buena manera, he tenido muy buenos ingresos. Las cosas se me han presentado de una manera que estoy en este momento en una zona de confort donde tengo buen trabajo, buenos compañeros, buenos jefes. Varios me decían, es que usted ya simplemente hace parte de la nómina, más que de la nómina, de los activos fijos de la compañía. Eran como los comentarios que me hacían algunos compañeros. Usted está tranquilo, usted está bien, tiene trabajo para rato. Pero comenzó a pasar eso, como que yo toda la vida voy a estar llegando simplemente a marcar tarjeta, a hacer el día a día, a trabajar en proyectos. Gracias a Dios, lo que yo trabajaba me permitía tener una dinámica. Todos los días había una cosa diferente, todos los días trabajamos un proceso diferente, todos los días conocíamos a diferentes personas, porque trabajamos en proyectos. Eso me parece muy bacán, pero llegó el momento en que se vuelve como rutinario, como que todos los días tengo que llegar a marcar tarjeta a la misma hora, salir a la misma hora, de lunes a sábado, si tocaba hacer alguna cosa extemporánea, puede que nos tocara ir de pronto algún momentico en fines de semana o trabajar hasta más tarde. Y así se oía la vida. Y empezó ese momento como a generarme esas reflexiones. Yo decía, esto no es lo que yo quiero y yo quiero tener unos ingresos mucho más altos. Alguna vez planteé algunas propuestas en la compañía en la que estaba para podérmelo generar. No fueron, no sé si tal vez no fueron escuchados o sencillamente, pues no es la manera de proceder también de la empresa. Entonces eso también empezó a generarme como ese sacudón. Digo yo, yo quería tener mejores ingresos y quería cambiar mi estilo de vida, porque llegó un momento donde yo empecé como a querer viajar. Y el querer viajar me tocaba esperar a completar un año para poder tener 15 días de vacaciones. Y sin embargo, tenía una empresa que también nos permitía ser flexibles y dividir el tiempo casi que de la manera como uno quisiera a lo largo del año. Serán 15 días. Yo podía sacar de pronto 5 días ahorita, 5 días por allá, no sé, a mitad de año y 5 días a final de año. En ese sentido también la empresa era muy generosa, muy flexible y nos servía muchísimo. Pero llegaba el momento en que yo, pero ¿cómo así? O sea, yo tengo que estar pidiendo permiso para irme para el lugar que quiera y conocer el lugar que quiera. Y aparte de pedir permiso, tengo que estar haciendo superjuicioso, ahorrando, ahorrando para ver si logro completar ese ahorro para poder llegar a viajar a donde yo quiera. Pues no, yo como que empecé a decir, yo, tiene que haber otra manera en donde si a mí me dio la loquea de arrancar hoy de acá, de donde yo me encuentro en Barbosa, Antioquia, e irme de pronto, no sé, para Santa Marta mañana, coger mis maletas y arrancar para allá poder hacerlo. O lo que estoy haciendo, programar un viaje. Me voy la segunda semana de agosto para el Huila, apoyar unos equipos de trabajo y en ese proceso, trabajar, disfrutar, porque eso para mí se convirtió también fue en un hobby, no en un trabajo. Se convirtió en algo que disfruto, comparto con la gente y voy conociendo lugares. Entonces, ahí fue donde yo dije, tengo que hacer las cosas de una manera diferente. Y hice ese alto en el camino y dije, quiero cambiar tales cosas. Y tomé las riendas de mi vida y tomé la decisión de comenzar a trabajar con eso de Bordo Mónico. Bueno, inicialmente trabajaba difundiendo tecnologías Skyway, pero de una manera diferente. Skyboard Community lo conocí un tiempo después. Tecnologías Skyway desde el año 2016, pero Skyboard Community realmente lo vine a conocer en el 2018. Y ahí fue donde vi la oportunidad del plan de marketing y de todo lo que tenemos acá dentro de la compañía. Y yo dije, yo quiero empezar a trabajarlo por ese lado. Bueno, pues bueno, hoy por hoy son de los negocios que definitivamente te dan la oportunidad de hacer de tu vida algo totalmente mejor, de potencializar tus habilidades, de hacer las cosas de una manera diferente, de organizar tu tiempo como tú lo prefieras, de hacer las cosas al ritmo y al nivel que tú quieras. Acá no te colocan reglas de nada. Acá no te estén diciendo es que tiene que vender, es que tiene que traer a gente, es que tiene que hacer. No, acá simplemente te entregan unos parámetros, unas reglas, te entregan una información y te entregan unas condiciones. Si usted las quiere aprovechar, aprovechelas, porque eso es lo que yo me he dado cuenta con esta compañía. Sencillamente nos entregan un manual donde nos dicen, si usted quiere hacerlo, estas son las condiciones para que pueda hacerlo con nuestra compañía. Primera, ser transparente con la información que le estamos entregando a nosotros y duplicarla de manera tal cual como nosotros le estamos compartiendo. No se ponga a inventar, no se ponga a hablar cosas que no son para que no me perjudique a mí como compañía hablando como Skyboard Comunic, ni como tecnología de Skyboard. Segunda, hay un plan de marketing que si usted lo quiere aprovechar puede generarse comisiones desde el 15% en adelante. Tercera, que usted pueda hacerlo en cualquier lugar del mundo. Es que yo no le estoy diciendo a usted que solo puede traer gente de Colombia o que puede traer gente de España o que puede traer gente. No, sencillamente usted puede hacer los contactos que quiera e invitar a las personas que quiera. Tercera, que nosotros funcionamos 24-7, usted verá si trabaja lunes, si trabaja el miércoles, si trabaja en la mañana, si trabaja en la noche, usted verá cómo maneja su tiempo. Lo único que le digo es que puede generarse unos ingresos a medida que ayuda a ir creando su portafolio para que en un futuro tenga una libertad financiera si así lo prefiere. Otra empresa adquiera participaciones que le van a dar un muy buen retorno, pero probablemente cuando cerremos nuestro fondo de inversión y si no aprovecho a tener sus participaciones para que le den esa libertad financiera, pues sencillamente toda la vida va a seguir buscando negocios que le permitan generar ingresos para seguir viviendo muy bueno o cómodamente o definitivamente llegar a una libertad financiera. Ahí fue donde yo tomé esa decisión. Y hoy les estoy diciendo eso es lo que estoy viviendo. ¿Y qué quiero vivir para los próximos años? Sencillamente que yo me visualizo que en cinco años yo ya pueda estar viviendo de una libertad financiera con el portafolio que me voy armando con Skyboard Community y que posteriormente que se cierren las 15 etapas con Skyboard Community. Estoy seguro que no vamos a cerrar sencillamente miraremos que otros procesos podemos apoyar que ya en ese momento será decisión mía. Si quiero seguirlo haciendo o no quiero seguirlo haciendo. Ya tengo mi libertad financiera. Voy a dedicarme a seguir acompañando en estos procesos a otras personas para que lo logren o sencillamente me desconectaré del mundo y viviré mi libertad financiera al ritmo que yo quiera. En ese momento tomaré la decisión. Pero en ese momento lo que les puedo decir es que espero que en estos cinco años poder llegar a alcanzar esa libertad financiera y adicional a eso pues podérselo empezar a hacer guía para otras personas y poderlo hacer. ¿Desde dónde? Desde cualquier lugar del mundo. Vuelvo y se lo repito. Porque quiero estar conociendo diferentes partes del planeta. Y con este proyecto lo he logrado hacer. Con esta empresa lo he logrado hacer y he logrado visitar algunos países. Creo que ya cuento por lo menos ocho países que he conocido gracias a esto. A esto que es Skyward Community Tecnologías Skyward. Eso era para darles un ejemplo y cada uno de ustedes analizará cómo lo quiere manejar posteriormente. Que nosotros hablando ya puntualmente de Skyward Community nosotros podemos empezar a y empiecen también a crecer dentro de la compañía que nosotros los podemos llevar de estos rangos como es de hablar en un mes, en tres meses, en un año, a qué niveles quiero llevarlos. ¿A qué hago referencia con esos niveles? Permítanme que se me quedó bloqueada ahí la pantalla y no les estaba mostrando. Yo entro acá a mi oficina virtual. Ustedes pueden encontrar acá una partecita que nos dice sencillamente para socios y dice plan de remuneración. Cuando ustedes entran acá a la sección de para socios, plan de remuneración, van a poder encontrar algo como esto. Donde ustedes pueden encontrar sencillamente cuáles son las condiciones para poder ir subiendo de rangos. Que si lo quieren mirar en detalle, claro que lo pueden hacer. Sencillamente ustedes se van acá a la sección para socios y le van a la parte donde dice descargar la presentación del plan de marketing. Plan de marketing y lo descargan acá abajo en PDF. Cuando y esto es algo que también yo se lo comparto, después de haberles explicado un detalle, de haberles compartido otra información a mis equipos de trabajo, les digo, mire, tengan a la mano esto mientras se lo aprendan. Pero ustedes pueden tener sencillamente estas diapositivas de acá al final. Primero que todo, ¿qué necesita para subir en esos rangos? Entonces acá nos van diciendo, si yo quiero llegar a un rango líder, pues tengo que cumplir, en cualquiera de los rangos tengo que cumplir tres condiciones. ¿Cuáles son? Primera, inversiones personales. Segunda, socios invitados en nuestra primera línea. Y tercera, tener inversiones personales y de nuestros socios en primera línea. Un monto en la tercera condición, un monto y un grupo de personas en la segunda condición. Y un monto directamente aportado por mí para adquirir participaciones directamente como socio y como persona que está duplicando. Estas condiciones acá me van diciendo cómo podré yo ir subiendo en cada uno de esos niveles, en cada uno de esos rangos. Entonces, si yo quiero llegar al rango de líder, acá me están diciendo, ¿qué debo hacer? Yo muchas veces les digo a las personas, empiécelo a leer más bien no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque yo lo primero que tengo que tener es claro que debo atraer a la compañía por lo menos una inversión de 2 mil dólares. Ah, bueno, 2 mil dólares. ¿Entre quiénes lo tengo que atraer? Pues miremos la segunda condición. Ah, tengo que tener mínimo 3 socios calificados como consultantes y que tengan mínimo una inversión de 200 dólares en la primera línea de trabajo. O sea, que sean directos míos, ¿verdad? Ah, bueno, pero es que 202 cada uno quiere decir que son 600. O sea, me estarían faltando 1.400 acá. Y me dicen que la inversión mínima mía es de 200 dólares. O sea, que tendría 800 dólares si cumplo con estas dos condiciones. Pero para cumplir con la tercera, ¿qué tengo que hacer? Sencillo. O la subo acá, tengo más socios o estos socios tengan una inversión mayor. O yo veré si soy yo el que colocó el recurso acá para completar eso mínimo. Entonces, ejemplo. Yo coloqué, yo sé para acá un paquete de 1.000 dólares. Entonces, tengo acá, ya generé el pago de un paquete de 1.000 dólares. Entonces, tengo acá 1.000 dólares como inversión personal. Perfecto. Me faltarían 1.000. En la segunda condición me dice que 3 socios. Ah, listo. Yo tengo 3 socios y cada socio hizo una compra de un paquetito de 500 dólares de contado. Ah, ya superé esta condición. ¿Por qué? Porque ya son 1.000 míos y 3 socios de 500 son 2.500. Cumplí con la condición. Perfecto. Me clasifiqué a rango líder. Eso mismo es lo que yo le voy mostrando a mis equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque es que yo no trabajo solo. Si yo no trabajo en equipo, pues no voy a llegar a ninguno de estos rangos. Yo pude haber puesto esto. Yo dije, ah, no es que yo para poder llegar a ser skyway experto necesito 20.000 dólares. Ah, yo tengo la plata y quiero aprovechar una promoción que salió en este momento y voy a meter los 20.000 dólares de una vez. 1.000, metí los, coloqué los 20.000 dólares, adquirí las participaciones, aproveché la promoción. ¿Ya usted con eso se clasificó en skyway experto? Pues sencillamente no. Ahí es donde usted tiene que empezar a subir. ¿Qué sucede? Que usted sí puede saltarse de estos rangos hasta estos rangos por acá bien arriba. ¿De qué manera? Si usted ya colocó los 20.000 dólares, entonces, deje de preocuparse por la inversión personal, porque usted ya la hizo. Ya usted lo que está pensando es seguir aumentando su portafolio, pero en cuanto al requisito de subir en categorías, pues usted ya la cumplió. Entonces, por ese lado, digamos que descartado, porque ya usted cumplió con este requisito. Si quiere hacer más aportes y adquiere más participaciones, ya está bien, pero está cumpliendo con esta regla. ¿Qué debo hacer para llegar a este nivel si quiero, si quiero empezar a completarlo? Entonces, tengo que empezar a apoyar a las personas, tengo que hacer equipo de trabajo, no lo hago yo solo. Si yo lo hago con otras personas, entonces tengo que empezar a pasar estos rangos. Entonces, ejemplo, voy a tener de una vez, voy a llegar a mi rango máster. ¿Cumplí con estas condiciones? Sí. Tengo más de mil dólares, tengo como mínimo mil dólares en inversión, con lo que les estoy diciendo. ¿Qué necesito para clasificarme? Tres líderes con mínimo 200 dólares en la primera línea. ¿Qué les dije que para ser líder se necesita? Pues si yo traje acá a tres personas que se registraron como mínimo con mil dólares, pues ellas van a estar aportando para esto. Pero como acá me están pidiendo son cinco mil, entonces digamos que esas tres personas cada una se registró con cinco mil dólares. Cinco mil dólares que se haya registrado cada una de ellas, entonces son 15 mil que tengo en segunda línea y son tres personas. Está perfecto, pero pilas. Es que ellos tienen que estar clasificados en líder. O sea que si yo traigo a tres personas que se registraron con cinco mil dólares, ya me convirtieron a mí de una vez en este rango máster. Sí y no, porque si usted trajo a esas tres personas que se registraron con los cinco mil dólares, pues a usted lo está clasificando, pero es que dijeron que ellos tienen que tener rango líder. ¿Qué pasa? Si yo tengo a esas tres personas y cada una se registró con ese monto, pero no han invitado a nadie, pues qué va a suceder? Que ellos van a seguir estando acá en el rango de socios. No han subido porque ellos no han invitado a nadie. ¿Sí ven? Entonces yo lo que necesito es que todo lo que yo haga con la gente de mi primera línea, tengo que tratar a que ellos lo hagan también y empiecen a hacerlo duplicando. Que en su primera línea también tengan por lo menos el mismo trabajo. Entonces si ellos, cada uno de esos. Yo estoy cumpliendo porque ellos serían líderes, yo cumplo con mis condiciones y yo soy el rango máster. Por lo general, usted siempre va a estar un rango más arriba si está trabajando con sus equipos de la manera que es. Pero ojo, si usted es de las personas que se desconectan y sencillamente no quiso trabajar, no quiere decir que usted siempre tiene que estar arriba de la gente que registró posterior a usted. Puede ser que alguien que usted invitó es un autor, una persona que trabaja superficiosa y que le gusta compartir y duplicar la información. El facilito puede llegar más rápido en un rango de skype de experto y usted sencillamente dejó de ganar niveles en profundidad y convencionar porque ese socio, pues lo más rápido que usted y usted no va a ser una limitante para que él crezca. Si él es una persona que quiere crecer y que quiere trabajar con juicio, pues probablemente va a hacerlo de una manera más eficiente que usted. Y si usted no se pone pilas a invitar a esas otras personas que le ayuden a clasificar, pues sencillamente se puede quedar atrás. La segunda diapositiva que les muestro precisamente es esta. Si yo voy subiendo en esos rangos, pues sencillamente me voy a ganar unas comisiones en mayor profundidad. Puedo tener 15% en primera línea y hasta un 17% cuando llego a este nivel más alto. Pero en profundidad, si yo voy clasificándome, voy a pasar de un cuarto nivel hasta por lo menos 24 niveles. Entonces, imagínese que usted trajo uno de esos monstruos y usted se quedó por acá en el rango socio consultante y esa persona ya pasó por acá estos niveles. Entonces, cuánta gente puede estar generando de comisiones por los niveles más abajo y usted estaría dejando de percibir esos ingresos porque sencillamente no se puso pilas a crecer de una manera por lo menos al par o más acelerada de las personas a las cuales usted está invitando. Ahí es donde empieza a verse realmente el liderazgo que usted también maneja. Si no, sencillamente pues será otra persona la que aprovecha estas oportunidades y va a subir más rápido de lo que usted lo hace. Así que tenga pilas con eso porque esto, esto es una manera que le puede generar muy buenos ingresos, pero si no se pone pilas a organizar sus equipos de trabajo, probablemente puede empezar a generar pérdidas de dinero en de comisiones en niveles en profundidad. Así que tenga eso muy pendiente. Sigamos por acá con nuestra presentación. Miremos aquí. Por eso nosotros tenemos que tratar de llegar precisamente a motivar a nuestros equipos de trabajo. Algunas personas manejan otras estrategias como venga, yo ya tengo a los tres con las condiciones mínimas. Ahora voy a ayudar a esos tres a que consiguen las personas. Si ellos no las tienen, a mí me llegó alguien más, voy a aprovechar y se lo coloco a él para ayudarlo también a crecer. Es una estrategia. Cada quien es libre de hacerlo como desee. Lo podemos hacer, sí, pero tengan cuenta también, porque es que si no, usted termina haciéndoles el trabajo y si no es una persona que está haciendo las cosas con juicio, con dedicación, pues usted va a terminar haciéndoles el trabajo a la gente y no los está realmente motivando a crecer. Lo que está motivando es que sencillamente usted es el que trabaja y para que otros ganen. Entonces, soy de las personas que no está de acuerdo con estarle regalando los prospectos o la gente que no hace, yo lo acompaño. Como dice el dicho por ahí, una cosa es enseñar a pescar y otra cosa es entregar el pescado a la gente. Entonces, lo mejor es que usted enseñe a pescar, no que le entregue el pescado. ¿Por qué? Porque si usted lo enseña a pescar, esa persona se va a motivar y eso mismo le va a duplicar a otras personas. Si usted, por el contrario, empieza a decirle, venga, que yo necesito que usted siga a este rango para yo poderme subir al otro y usted termina haciéndole el trabajo, pues lo más seguro es que está por ese lado, allá quedó quieto. Y si usted necesita subir a un rango más alto, ¿qué va a hacer? Que entonces esta persona ya dijo, ah, no, yo no tengo nadie, si usted quiere subir, pues ponga 100 pilas a seguir. Entonces, resulta que ya no trajo los tres que usted necesitaba, sino los tres de esa persona más otros tres que va a necesitar a cada uno de ellos. Entonces, tenga en cuenta de eso, analice la situación y sencillamente mejor haga equipos de trabajo que quieran trabajar con juicio, que usted los pueda apoyar, los pueda acompañar. O sea, si es una persona que definitivamente usted la está viendo, que trabaja, que lucha, que está metiéndole en la ficha y que tiene resultados, pero que en algún momento solo le falta uno para clasificarse y usted lo tiene. Yo soy de las personas que digo, hágale que es que todos estamos creciendo, vamos para adelante y hagámoslo. Pero eso de hacerle el trabajo a otras personas, ni aquí ni en ningún lado le va a funcionar, porque sencillamente eso después lo que va a terminar es frenándolo a usted y no ayudándolo a crecer, sino motivándolo a que se quede esperando a que otros le hagan la tarea. Bien, ¿listo? Eso por ese lado. Por lo tanto, si nosotros vamos haciendo ese trabajo, a esto me refiero. Si yo lo que estoy es acompañándolo, motivándolo, guiándolo para que vaya buscando también y haciendo sus propias siete tareas, pues esa persona va a ir creciendo y simplemente yo soy un apoyo. Soy un apoyo, no una ayuda, que eso son dos palabras totalmente diferentes. Ayuda es entregarle el pescado y apoyo es enseñarlo a pescar. Así que más bien apoyemos a nuestra gente para que puedan crecer y seguirse desarrollando. Y de esa manera nosotros vamos a poder empezar a tener unos equipos sólidos y en crecimiento permanente. Y así mismo nuestro árbol, nuestra red va a crecer de manera exponencial. ¿Cuál es la segunda tarea que tenemos nosotros? Nuestra segunda tarea es hablar de la lista de contactos. Y cuando estamos hablando de esa lista de contactos, esto sí que es importantísimo también. ¿Por qué? Todo es importante, pero hay cosas que definitivamente, si no las tenemos, pues sencillamente, ¿cómo vamos a poder crecer? La lista de contactos precisamente es el activo más valioso que se tiene. Pero muchos de los que nos metemos en los temas de network marketing subestimamos este fenómeno. Y los contactos no solo deben de estar en nuestra cabeza o en nuestro celular. No, tenemos que sacarlos, mirarlos, revisarlos, venga a ver a quién llamo, a quién contacto, cómo lo voy a hacer. Pero ojo, eso no es simplemente contactar por contactar. Si usted contacta y no le hace un seguimiento, pues normalmente las personas pues terminan olvidándose y no termina usted teniendo resultados. Pero si usted empieza a tener esa lista, hacerle un seguimiento, revisarlo, y si definitivamente es una persona que no conectó con la visión, pues no se desgaste. O sea, sencillamente déjelo por ahí, téngale, hágale alguna anotación. Porque si él le dijo que definitivamente no quiere saber, listo, no quiere saber, eliminado de mi lista de contactos para este tema. Pero no quiere decir que es un contacto, considera un amigo suyo, como le dijo que no, entonces ya dejamos de ser amigos. No, pilas con eso. Una cosa es estar hablando del trabajo y una cosa es estar hablando de tu vida personal. La lista de contactos, si bien es cierto, muchas veces a nuestras primeras listas la armamos es con la gente que nos rodea. Contémosles, hablemos, pero no pretendamos que la gente siempre vaya a pensar o actuar de la misma manera como nosotros lo hacemos. ¿Que existen técnicas de persuasión? Claro que sí, que tú puedes... Creo que otras personas se conecten y lo que estás pensando es simplemente por generarte unos ingresos con unas comisiones, pilas a eso. Ese es uno de los errores más fatales porque la gente normalmente huele esa necesidad y terminas alejándola. Porque entonces la gente se está sintiendo como utilizada para que tú puedas sencillamente generar unos ingresos. Por lo menos en nuestra empresa no es una manera de hacer las cosas. Pues por lo menos es lo que yo opino o lo que considero que así la mayoría de todos los que estamos en este negocio lo hacemos. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos pensándose en un bien común, en un crecimiento, en un desarrollo personal y que en ese proceso todos podemos vernos beneficiados de manera económica. Pero no pretendas obligar a la gente a que tome una decisión que no quiera hacerlo. Porque sencillamente es alguien que por lo general va a estar ese incómodo en la situación en la que lo colocas. Enséñale, víal, muestra la compañía y eso sí que te va a generar un cliente satisfecho que te va a atraer a muchas más personas para que puedan estar trabajando en tu equipo de trabajo. Que puedan ser parte de nuestra comunidad. Así que tenga en cuenta eso y pilas con otra cosa. No seleccione clientes. No decida por ellos y no predica ni adivine sobre lo que puede tomar como decisión. Aquí hago referencia. Que muchas personas en algunas ocasiones sencillamente empiezan como... Yo no invito a... Si estás pensando en la parte económica y empezar a recibir de manera rápida comisiones por empezar a hacer el tema de referidos, te enfocas en eso. En pensar en personas, solo en analizar personas con poder adquisitivo y con dinero. Y probablemente comentes errores graves. ¿Por qué? Porque dices, ah, no, es que yo no invito a tal persona porque eso no anda más pelado a toda hora. Eso ni para qué me pongo a invitarlo. Yo sé que no tiene plata y le voy a decir que invierta si sean 50 dólares y me va a decir que no los tiene. Entonces ni para qué me desgasto. No, señores. No hagan eso. ¿Por qué? Porque pueden ser personas que precisamente ven la oportunidad tan grande que nosotros tenemos acá. Y sí, puede que no tenga el recurso. Pero precisamente está buscando una alternativa para generarse los recursos que necesita para poder salir de esa situación en la que está. Y qué tal que tú le puedas brindar a esta oportunidad y que seas el camino que esa persona necesita como guía para poderse generar unos mejores ingresos. Que esa persona conectó con esta visión y puede que no tenga el recurso, pero es una persona que normalmente tiene muchos contactos, que se mueve, que le gusta compartir, que le gusta el tema también de generar ventas. Porque en últimas esto también son ventas. Entonces, ¿qué sucede? Pues que esa persona se va a poner pilas y si dice, venga, es que esa comisión está demasiado buena y es directo tuyo y él empieza a trabajar y se genera ingresos. ¿Qué crees que va a pasar? Pues que empezando te va a dar una comisión porque tú ganas también por el trabajo que esa persona realizó. Y segundo, pues se va a ver muy motivada porque va a generar ingresos. ¿Y qué va a decir? No, venga, que yo también aprovecho para tener mis participaciones o cómo le voy a seguir compartiendo a la gente si ve que yo no compro el mismo producto que estoy vendiendo. ¿Cierto? Entonces, pilas con eso y no descarte a la gente. Por otro lado, muchas veces usted es de los que dice, no, sabe qué, no, es que yo no le cuento, es que él es ingeniero y él es, no, es mejor dicho. Eso es una persona que ni para qué le cuento de este negocio. Él me va a poner todos los peros del mundo, va a querer revisar todo, va a querer analizar todo. No, no, eso es un problema. No lo vea así, véalo por el contrario. Es una persona que si usted le entrega la información que requiere y que usted puede mostrarle la transparencia de lo que está haciendo, que tiene todas las funciones y que tiene todo el material necesario para demostrarle que es una empresa real, que es una empresa que le puede generar muchos beneficios, que es una empresa que cuenta con la seguridad de estar haciendo las cosas bien. Y esa persona ve eso también y ve la visión de nuestra empresa. Le aseguro que sin que esa persona le diga a nadie más que haga parte de nuestra empresa. Muchos de los que lo rodean se dan cuenta y dicen, pero cómo así, es que fulanito se metió a la compañía. No, si él es más escéptico a todo este tipo de cosas y si él tomó esa decisión es porque revisó esa compañía de pies a cabeza. ¿Sabe qué? Si él tomó la decisión, yo ni me pongo nada más. Voy a tomar la decisión y me voy a registrar también. ¿Qué pasa? Como usted es una persona honesta y sabe que esa persona, los que tomaron la decisión, lo hicieron, fue por él, pues usted le va a compartir a esta persona. Venga, hay varias personas que como se dieron cuenta que usted hace parte ahora de la compañía, quieren hacer parte también de la empresa. Le pregunto, ¿usted quiere compartir su enlace de referencia con ellos para que hagan parte también de la compañía y usted generarse esos beneficios? Lo más seguro es que le diga que sí. Si le dice que no, entonces tengo su autorización para poderles enviar mi enlace de referencia para poderlos, porque ellos en última llegaron fue por usted, no por mí. ¿Les puedo mandar mi enlace de referencia para que ellos puedan ser parte de la compañía? Si le digo que sí, no tiene ningún problema. Pero por lo menos, primero, hable con esa persona, porque en últimas, a quien creyeron en últimas más, fue por ese referido, por esa persona. El derecho sería que ellos se registraron con él. Esa persona se va a ver motivada porque está generando unos ingresos, ve todo lo que está pasando con la empresa y es más, va a ser uno de esos veedores, de esas personas que quieren estar al tanto de todo lo que está pasando con la compañía para ver que sencillamente tomó la decisión que era correcta y que las personas que le están copiando al seguir ingresando acá en la empresa y duplicando también la información, pues sencillamente está tranquilo porque ve que las cosas están bien hechas. Si ven, por eso no descarten a ninguno de sus clientes, simplemente compártanle la visión. Y si usted tiene información de primera mano de qué hacen, de cuáles son de pronto los sueños que tienen, cuál es el ámbito en el que se mueven, cuáles son las características que lo definen a ellos, pues pueden abordarlos de una manera mucho más fácil. Aquí hago referencia. Hago referencia a que muchas veces nosotros conocemos personas que conectan más con temas, a ellos no les interesa el dinero, son personas que de pronto están pensando más bien en un bien común. En el tema del mundo de ventas se denominan las ballenas, que sencillamente son personas tranquilas, que ellos el dinero no es lo que los motiva, sino poder ayudar a otras personas, en poder conectar con proyectos que valgan la pena. Y usted también no se pone a contarle nada de este tipo de cosas del plan de marketing inicialmente, ni nada, no le va a llegar por ese lado. Usted le puede comentar los beneficios reales que tiene. En que estamos ayudando al planeta, en que estamos ayudando a solucionar la movilidad, en que estamos ayudando a preservar vidas, eso conecta con ellos de manera inmediata. Y ellos dicen, yo quiero ser parte de ese equipo, yo quiero ser parte de Tecnologías Skyway, porque tienen una visión. Ellos no están pensando solo en hacer dinero, sino que tienen una visión, y en ese proceso, pues vamos a tener una recompensa. Esas personas conectan inmediatamente, pues de esa forma, y pueden ser parte de nuestra compañía. Ya en el proceso, ellos pueden tener a muchas personas que conecten con esa misma visión, y así mismo pueden atraerlas a nuestra empresa. Y en ese paso, se van generando ingresos, y nos van generando ingresos a nosotros. Yo les digo que no pueden descartar a ninguna persona, sencillamente trate a saber cuál es la persona a la cual le va a invitar, para que usted pueda llegar de una manera más eficiente. Porque en ese mismo caso, si usted lo que llega a decirle es, venga que le tengo un negocio, en donde le van a dar el 15% por referido. Esa persona lo más seguro es que dice, no, eso a mí no me gusta, eso de estar invitando a gente para ganarme plata, yo no me gusta. Gracias, muy amable, siga. No, pero venga, le cuento qué es lo que pasa. De entrada, que moda ese prospecto. Primero, ojalá sepa un poquito más de él para que le pueda compartir. Si usted lo hace, la manera que le dije, lo más seguro es que dice, ah, no, eso está demasiado bonito, eso está muy chévere. Pues yo puedo colocar ese granito de arena para ayudar a cambiar el planeta y hacer las cosas mejor. Y adicional, me van a beneficiar si yo le comparto a la gente que yo sé que le gusta este tipo de cosas por ayudar al planeta. En ningún momento están pensando en la plata, sino, no, qué bacano, qué bacano que a mí me digan que yo estoy ayudando a mejorar las cosas. Qué bacano poderle decir a la gente que es que yo, de manera indirecta, estoy ayudando a salvar vidas, a salvar ecosistemas, a salvar la naturaleza, a salvar nuestro planeta. Es totalmente diferente, ¿verdad? Pilas con el lenguaje cuando esté abordando a las personas con las cuales quiere compartir. Y muy presente lo que les voy a decir. En ningún momento está diciendo mentiras. Sencillamente, nuestro negocio tiene tantas bendiciones y tiene tantas oportunidades que es fácil de comprender en diferentes aspectos y desde diferentes ángulos de vista. Está para los que quieren hacerlo de esa manera. Está para los que quieren hacer relacionamiento. Está para los que son analíticos y definitivamente quieren ver cosas reales. y está para los que también están buscando realmente recursos y generarse muy buenos ingresos. Entonces, téngalo en cuenta para que usted vea todo el potencial que tenemos dentro de la empresa. Apoye ese material. Adquiera también su material publicitario, así como yo lo hago. Miren, yo mandé a hacer mi backing acá, como lo tienen en la parte de atrás. Tengo mi material de apoyo. Mando a hacer algunas veces, algunas borras para mis equipos. Mando a hacer lapiceros. Mando a hacer, no sé, separadores de libros, cosas de ese estilo. Y se lo voy compartiendo a mis equipos. Y eso me ayuda a generarles a ellos también apropiación sobre nuestra empresa. Y podemos seguir de manera directa creciendo. ¿Qué tenemos que hacer también cuando tenemos esas listas de contactos que los vamos clasificando? De manera, como lo ponemos acá en pantalla, nosotros podemos tener socios inversionistas y socios desarrolladores de negocios. ¿Qué significa eso? Sencillamente que tenemos algunos que son ahorradores y ellos dicen, yo quiero, pero a mí no me gusta compartirle a nadie. Estas personas las dejamos en una lista aparte porque son personas que manifiestan eso. Pero son personas que póngale la firma. Que si usted lo mantiene informado, que si usted lo mantiene al tanto de todo lo que está pasando con la compañía, son de esas personas que van a querer seguir aumentando su portafolio porque ven todo lo bueno que está pasando con la empresa. Y que en algún momento van a llegar con alguien porque son de los que dicen, oiga, estaba en una reunión y me dio por comentar acerca de ese tema y quedaron fascinados. Me dicen que ellos quieren ser parte de eso. Esas personas, sin quererlo hacer, pueden empezar también a tener sus ingresos y tener algunos referidos. Pero estos que son los socios directos con los que vamos a trabajar en duplicación, son los que más nos enfocamos muchas veces. ¿Por qué? Porque son los que quieren definitivamente crecer y duplicar y ayudarnos a expandir la compañía y ayudarse a generar unos muy buenos ingresos. Entonces, ellos son nuestros partners desarrolladores de negocio. Que si nosotros los vamos guiando, que si los vamos entrenando, que si los vamos capacitando en todo nuestro sistema, pues... Que tenemos que tener esta, la tercera condición. Que tenemos que manejar nuestro tiempo, que tenemos que ser organizados, que tenemos que hacer las cosas de una manera que nos puede ayudar a convertir el tiempo en recursos, en dinero, en aprovecharlo, en maximizar cada segundo que nosotros tengamos. Que si nosotros somos organizados y empezamos a llevar una agenda, que esto se vuelva un hábito. Que si yo soy de los que digo que voy a entrenar de 7 a 8 de la mañana todos los días, pues voy mejorando mi cuerpo. Me voy mejorando de manera física, ¿cierto? Y eso ayuda también a tener una mejoría mental. Pero si quiero mejorar también mentalmente y explotar más mi cerebro, mi conocimiento, pues en qué horario del día voy a sacarle un espacio para leer, para investigar, para buscar un buen libro y aprender sobre lo que quiera. No necesariamente sobre el negocio, ¿por qué no? Si ustedes de los que les gusta la ciencia ficción, ah, venga, yo quiero leer acerca de ciencia ficción. Ah, no, es que yo quiero enfocarme y dedicarle muy buen tiempo a capacitarme en lo que estoy haciendo. Listo, sáquele un tiempo también a eso. Pero no descuide su hobby, no descuide lo que a usted le gusta. Porque sencillamente puede organizar su vida de la manera que usted quiera. Por eso usted es su propio jefe en esta compañía. Saque el espacio suficiente para compartir con sus seres queridos, con su familia, con sus amigos, para que usted pueda tener una vida social también activa. Todo este tipo de cosas es lo que puede hacer. Que si usted definitivamente los días domingo, los días sábados son sagrados para usted y no se mete con temas laborales, pues háblalo. Que porque es el día que tiene para su familia, pues así mismo y enferméselo a su gente. Tales días, por más promociones, por más cierre de eventos que haya, por lo que sea, para mí ese día es sagrado para compartir con mi familia o para hacer lo que yo deseo. Así que no me busquen en ese día porque sencillamente no me van a encontrar y no es porque no quieran responderles. Sencillamente yo les estoy informando con tiempo para que podamos respetar esos espacios. ¿Ven cómo podemos hacerlo? Así que organicen sus agendas y organicen su tiempo. Y verán que sencillamente el tiempo lo va a aprovechar en relacionamiento, en contactos, en hacer más amistades, en fortalecer los lazos y vínculos familiares. Y el tiempo lo va a ver también reflejado en dinero. En donde nosotros, el dinero es una consecuencia de lo bueno que estamos haciendo y no el fin como tal. Que cada vez que vamos haciendo este trabajo, pues vamos vibrando en la misma sintonía que muchas personas. Y cada día van a ser más personas que nos den un sí y que quieran ser parte de esta comunidad y seguir creciendo también con nuestra empresa y con todos los beneficios que tenemos en ella. Que definitivamente comenzamos a conectar con los sueños de las personas. Hasta acá voy a dejar la presentación del día de hoy, pero no sin antes recordarles que tenemos nosotros abiertos también acá una promoción de la cual nos quedan pocos días, pilas con eso. Aprovechen, estamos hablando de duplicación. Y si ustedes no duplican este tipo de información, pues imagínense qué va a pasar. Que sencillamente están dejando pasar el tiempo y dejando de aprovechar oportunidades que tenemos acá. Cuando ustedes están en su oficina virtual van a encontrar que tenemos Join24 abierto. Y es un paquete especial por el cual usted va a recibir muchas más participaciones de lo que recibe de manera tradicional. ¿Cuál es? Que Join24 quedan ocho días, diecinueve horas. Y usted puede adquirir un paquete de quinientos dólares y le van a dar veinte mil participaciones. Lo separa con cien y si paga veinticuatro, antes de veinticuatro horas, la totalidad del paquete ya no le dan veinte mil, le dan veintidós mil quinientos participaciones. Quiere decir que le están entregando mucho más, porque de manera tradicional el paquete a cota le da solo doce mil participaciones. ¿Ven la gran diferencia? Ahora bien, que en el segundo paquete y de ahí en adelante, si usted desea sacar. Pero que si hace el mismo procedimiento, separa el segundo paquete con cien dólares y antes de veinticuatro horas terminó de pagarlo, pues ya le van a dar son veintisiete mil quinientas participaciones. Así que aproveche, como ustedes, todos los que están acá en sala, están entrenándose porque están en tema de duplicación, no son personas nuevas dentro de la compañía, aproveche estas herramientas, duplique, crezca, genere ingresos, premios y participe por un millón de participaciones y también por premios para ir a República Dominicana, como nos lo están diciendo acá. Así que pilas, lo que tenemos es acá beneficios con la duplicación que hacemos en tecnologías Skyway. No deje pasar, no deje pasar estas oportunidades con Skyboard Community. Un abrazo para todos y recuerden, nos vemos el otro miércoles una de la tarde Colombia para que estén conectados con la información y para que sigamos creciendo en nuestra compañía y duplicando la información. Un abrazo para todos, que tengan una excelente tarde y un excelente resto de semana. Chaito para todos.